Bayer hizo una propuesta de adquisición a Monsanto en un acuerdo que podría crear la mayor empresa de semillas y pesticidas del mundo. Bayer, que es una de las mayores empresas farmacéuticas y de productos químicos del mundo, hizo una oferta de adquisición no solicitada a Monsanto, una empresa líder de semillas. El acuerdo, si se completa, creará el mayor proveedor mundial de semillas y pesticidas. Los detalles de la propuesta aún no se han revelado, pero si se completa la fusión, la estimativa es que el negocio podría valer más de 42 mil millones de dólares, que es el actual valor del mercado de Monsanto. Los competidores de Bayer y de Monsanto deben estar preocupados por el posible acuerdo y cuando los detalles financieros finalmente se revelen, el escrutinio de los reguladores será inevitable. Además de eso, no hay garantía de que el acuerdo recibirá cualquier apoyo de los reguladores y sus aprobaciones, sin duda, siguen siendo el mayor desafío para Monsanto y Bayer. Monsanto dijo un comunicado que estaba revisando la propuesta, pero comentó que no hay ninguna garantía de que cualquier transacción se inicie o se lleve a cabo o en qué condiciones. Cualquier acuerdo entre Monsanto y Bayer podría ser problemático para Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta que las preocupaciones con la ley anticompetencia ya son grandes en relación al negocio de semillas. Por ejemplo, la soya, el algodón y la canola ya fueron citadas en el pasado por las mismas autoridades anticompetencia. A pesar de esas preocupaciones, Bayer comentó, un acuerdo entre las dos empresas crearía una empresa líder agrícola integrada. A pesar de las barreras de agitación que rodea el potencial acuerdo con la aprobación regulatoria, las preocupaciones de los competidores y de las propias negociaciones Monsanto y Bayer tienen ubicaciones geográficas complementarias. El mayor mercado de Monsanto es América del Norte, mientras que Bayer tiene su mayor presencia en Europa y Asia. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan haciendo clic en Dukescopy TV para más noticias financieras y actualizaciones sobre cómo esos eventos afectarán los mercados de Forex. Hasta luego. ¡Gracias!